Hola, si Si, hola, hola Si, hola Miembros todos de la iglesia Participemos con alegría en esta Santa Misa Seguro de poder encontrar en la Palabra de Dios Orientaciones concretas a nuestra decisión de seguir al Señor Para que así, con gozo en el corazón, digamos juntos Yo y los míos serviremos al Señor Celebremos con fe Señor, cantando bien con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Venir trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Venir con alegría, Señor Dando bien con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Queridos hermanos Hoy, desde la parroquia del Padre de la Misericordia de la Ciudad de Cincelejo Nos acompaña nuestro canal, Canal 12 Caminando con Jesús Gracias, Merce, por estar con nosotros Y todo su equipo A las comunidades que están acompañándonos Vamos a iniciar nuestra celebración Orando de una manera muy especial Por este Departamento de Sucre Orando por nuestros gobernantes Y orando especialmente por todos los que trabajan en los medios de comunicación masiva Oramos en acción de gracias por todos los que están de cumpleaños María Auxiliadora En acción de gracias a María Auxiliadora por los favores recibidos En acción de gracias a Miriam A Rásola En sus cumpleaños También encomendamos a nuestros seres queridos Ana Isabel Escorcia Guillermo Ramón Aguas Emiliana Mesa Erazo Alfredo Ferna Acosta En acción de gracias también Nuris Pérez en sus cumpleaños Con estas intenciones vamos a celebrar nuestra Eucaristía Dándole gracias al Señor En este día especial del domingo En el nombre de tu Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La alegría La paz El amor Y la misericordia del Señor Estén con cada uno de ustedes Amén Queridos hermanos Antes de celebrar estos sagrados misterios Los impide De una manera sencilla A pedir perdón Cada uno en esa actitud orante Nos colocamos delante del altar Y vamos a dejarnos de volver Por la misericordia de Dios Señor Jesús Aquí estamos Tus hijos Hemos venido de distintos lugares De nuestra comunidad parroquial Y nos colocamos Para pedirte perdón Por nuestras mentiras Por nuestros egoísmos Por nuestras falsedades Por nuestra pereza espiritual Delante de ti Señor Queremos reconocer Que hemos sido débiles Y que hemos caído Y que tú siempre has estado allí Para levantarnos Te pedimos por la familia Te pedimos por los niños Los jóvenes Por cada una de nuestras instituciones educativas Llega ya Señor Y destruye el pecado Y levanta Levántanos Señor En este momento Derrama tu gracia Y tu amor Sobre cada uno de nosotros Padre bueno Perdóname Señor Si te ofendí Perdóname si no he cumplido Con mi deber de cristiano Con mi deber Como bautizado Perdóname Señor Y que tu reino Llega a nosotros Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho De pensamientos Palabras Obras Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran Por eso ruego A Santa María Siempre A los ángeles A los ángeles Y a vosotros hermanos Que intercedáis Por mi ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad En este día Solemnísimo Glorifiquemos a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que aman al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos Gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú Que quitas El pecado Del mundo Tú Que estás sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Oremos Oh Dios Que unen los corazones De tus fieles En un mismo deseo Inspira a tu pueblo El amor A tus preceptos Y la esperanza A tus promesas Para que en medio De las vicisitudes Del mundo Nuestros corazones Estén firmes En la verdadera alegría Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Mi reina Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén 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 Nos animan A ser libres Y audaces En nuestra decisión De servir al Señor Y también Nos exhortan A conquistar a otros Para que descubran La felicidad Del servicio A Dios Las lecturas Que hoy presenta La liturgia de la palabra Nos animan A ser libres Y audaces En nuestra decisión De servir al Señor Y también Nos exhortan A conquistar a otros Para que descubran La felicidad Del servicio A Dios Lectura Del libro De Josué En aquellos días Josué Reunió A las tribus De Israel En Sique Convocó A los ancianos De Israel A los Cabezas de familia Jueces Y Alguacines Y se presentaron Ante El Señor Josué Habló Al pueblo Si no Os pareceis Bien Servir al Señor Escoged Hoy A quien queráis Servir A los dioses Que sirvieron Vuestros antepasados A el este Del Éufrates O a los dioses De los amorreos En cuyo país Habitáis Yo y mi casa Serviremos al Señor El pueblo respondió Lejos de nosotros Abandonar Abandonar Al Señor Para servir A dioses Extranjeros El Señor Es nuestro Dios Él Nos sacó A nosotros Y a nuestros Padres De la esclavitud De Egipto Él Hizo a nuestra Vista Grandes Silmos Nos protegió En el camino Que recorrimos Y entre todos Los pueblos Por donde cruzamos También Nosotros Serviremos Al Señor Es nuestro Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Justa Tibete Que bueno es El Señor Justa Tibete Que bueno es El Señor Bendigo al Señor En todo momento Su alabanza Está siempre En mi boca Mi alma Se gloria En el Señor Que los humildes Lo escuchen Y se alejen Gustad Y ve Que bueno es El Señor Los ojos Del Señor Miran A los justos Sus oídos Escuchan Sus gritos Pero El Señor Se enfrenta Con los malhechores Para borrar De la tierra Su memoria Escuchan Y ve Que bueno es El Señor Cuando uno grita El Señor Lo escucha Y lo libra De sus angustias El Señor Está cerca De los atribulados Salva A los abatidos Escuchan Y ve Que bueno es El Señor Aunque el justo Subra muchos males De todos Los libra El Señor Él cuida Él cuida De todos Sus huesos Y ni uno solo Se quebrantará Juntad Y ve Que bueno es El Señor La maldad Da muerte Al malvado Y los que odian Al justo Serán castigados El Señor Redime A sus siervos No será castigado Quien se apoya Él Juntad Y ve Que bueno es El Señor Lectura De la carta Del apóstol San Pablo A los jefesios Hermanos Sed sumisos Unos A otros Con respeto Cristiano Las mujeres Que se sometan A sus maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza De la iglesia Él Que es el salvador Del cuerpo Pues Como la iglesia Se somete A Cristo Así también Las mujeres A sus maridos En todo Maridos Amad A vuestras mujeres Como Cristo Amó A su iglesia Él Se entregó A sí mismo Por ella Para consagrarla Purificándola Con el baño Del agua Y la palabra Y para colocarla Ante sí Gloriosa La iglesia Sin mancha Sin mancha Ni arruga Ni nada semejante Sino Santa E inmaculada Así deben también Los maridos Amar a sus mujeres Como cuerpos suyos Que son Amar a su mujer Es amarse A sí mismo Pues Nadie jamás Ha odiado A su propia carne Sino Que le da Alimento Y calor Como Cristo Hace con la iglesia Porque Somos Miembros De su cuerpo Por eso Abandonará El hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán los dos Una sola carne Es este Un gran misterio Y yo lo refiero A Cristo Y a la iglesia Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Señor Aleluya Aleluya Señor Aleluya Oh Señor Aleluya Aleluya lo dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando a Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, esto os hace vacilar, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada, las palabras que os he dicho son Espíritu y vida, y con todo algunos de vosotros no creen, pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quien lo iba a entregar, y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede, desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él, entonces Jesús les dijo a los doce, también vosotros queréis marcharos, Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado de Dios, palabra del Señor, lo dijeron, Señor Jesús. Carlos, de una manera especial, a orar a través de la palabra que hemos escuchado, es la palabra que nos fortalece, nos anima, a caminar siempre de la mano del Señor. Señor, te alabo y te bendigo, Señor, en este día especial, por todas las familias, por todos los hogares, que tu palabra produzca en nosotros los frutos necesarios, por eso te pedimos, Santo Espíritu, que llene nuestros corazones, que nos dé discernimiento, sabiduría, entendimiento, para que en esta nueva semana que iniciamos, seas tú, seas tú, el que nos fortalece, en medio de las debilidades, el que nos ilumine, en medio de las tinieblas, tómanos, Señor, toma mi familia, toma mi hogar, toma mi vida, renuévame, Señor, porque tú eres grande y poderoso, y porque tu palabra se ha hecho carne, y ha colocado su morada sobre nosotros, bendito eres, bendito eres, alabado eres, glorificado eres, Señor, de cielo y tierra, esta palabra produzca en cada uno de nosotros los frutos necesarios, fortalécenos, Señor, fortalécenos en nuestras debilidades, y ayúdanos a vivir con alegría el misterio de la fe que estamos celebrando, a ti el honor y la gloria por siempre, Señor. Queridos hermanos, tenemos estos textos hermosísimos, el primer texto que está tomado del libro de José, en el capítulo 24, versículo 1, 2, 15, 17, 18, 20, Salmo 33 o 34, de acuerdo a la traducción, y el Salmo nos invita, gustad y ved, qué bueno es el Señor, como los niños, con una paleta o con un dulce, así también tenemos que ser nosotros, con la palabra. Deleñarnos con la palabra, hacer que la palabra produzca en nosotros esa gran alegría, ese gran entusiasmo, que nos fortalezca esa palabra. Luego, el Señor nos exhorta a través del apóstol Pablo hacia la comunidad de los Efesios, capítulo 5, versículo 21, 32, acerca de la familia. Es Pablo quien fortalece la vida del ministerio de la familia, porque la familia es la pequeña iglesia doméstica, y es allí donde cada uno de nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. Y concluimos con lo que nos va a orientar en este domingo, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60, 69. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién vamos a acudir? Si tú tienes palabra de vida eterna. Dice el apóstol, que luego es el que coordina la nueva evangelización en las primeras comunidades cristianas. Es decir, bajo la cabeza y bajo el callado de Pedro se inicia esta iglesia. Por eso, tenemos tres líneas. La primera línea de acción es la libertad para decidir servir a Dios. Y es lo que nos muestra la primera lectura. En aquellos días, José reunió a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel a todas las cabezas de familia, jueces, acuaciles, y se presentó ante ellos. José habló al pueblo, si no os parece bien servir al Señor, escoged a quién debemos servir. Cada uno de nosotros hemos escogido por el bautismo servirle a Dios. Y es lo que está exhortando hoy este primer texto del Antiguo Testamento. Es fuerte el texto cuando llama a los jefes y le pregunta ¿a quién le van a servir? ¿A qué Dios le van a servir? Si a los dioses que lo esclavizaron o le servirán a el Señor que sacó al pueblo de la esclavitud de los hijos. es clara la enseñanza para nosotros. Y así también cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos ¿a quién le estamos sirviendo? ¿Estamos sirviéndole directamente a Dios con nuestros actos con nuestra manera de pensar de actuar o simplemente le servimos a otros dioses? ¿Cumplimos normas que nos alejan de nuestros principios? Es entonces cuando el Señor nos llama a todos a servirles con mucha alegría. La segunda línea la libertad para elegir la vida de familia es el segundo texto que el apóstol nos exhorta ser sumisos unos a otros con respeto con respeto cristiano con el respeto de la vida del cristiano cada uno de nosotros nos invita y coloca entonces las mujeres que se sometan a sus maridos como el Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él que es el Salvador del cuerpo pues puede también someter toda la comunidad entonces nos dice directamente sobre la función de cada uno de nosotros que tenemos en la familia papá y mamá en este domingo tenemos una gran responsabilidad que es la formación de nuestros hijos cada uno tenemos que dar testimonio de lo que hemos recibido y así nos dice el Señor en este segundo momento la libertad para elegir la vida de la familia y insisto desde el principio ha dicho el Señor por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia por eso queridos hermanos cada uno de nosotros como verdaderos cristianos debemos defender la integridad de la familia Dios desde el principio ha creado macho y hembra y así lo tenemos y así será cuando tú y yo respetemos los principios y mandatos dados por el Señor es la invitación que les hago en este domingo día del Señor en este segundo momento de reflexión tercer momento que nos brinda el Señor la libertad para seguir a Jesús y esta libertad depende como nos dice el Señor en su palabra en este domingo seguir al Señor a Jesús exige primero la valentía para transformar situaciones cuando yo opto como los grupos que están aquí como las familias que están aquí como cada uno de nosotros que hemos venido cuando yo digo sigo al Señor cuando yo le doy el sí al Señor inmediatamente me tengo que revestir de la valentía tengo que revestirme de esa alegría espiritual para poder renunciar a mi antigua vida y comenzar una vida nueva en la presencia del Señor y es lo que el Señor hace cuando le pregunta ¿a quién vamos a acudir? ¿a quién? dice Pedro si tú tienes palabras de vida eterna seguir al Señor significa renuncia y esa renuncia tiene que haber en nosotros un cambio definitivamente nuevo terminemos entonces teniendo en cuenta las grandes líneas que nos muestra el Señor en este domingo la palabra de Dios nos exhorta a vivir en la libertad del amor para poder tomar decisiones que nos ayuden a todos ¿verdad? no solamente en nuestra vida personal sino en nuestra vida comunitaria que la Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre nuestra nos acompañe bajo esta gran abogación de María Auxiliadora y nos fortalezca a todos nosotros como verdaderos hijos y herederos del Señor que el Señor nos guarde y nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es la oración de la iglesia de nuestras primeras comunidades y aquí en el credo se resume toda la vida de la iglesia en lo que creemos en lo que celebramos y en lo que servimos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concedido por obra y gracia en el Espíritu Santo nació de Santa María la vida padeció bajo el poder de Poncio Pilar fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén presentemos al Señor en este momento cada una de nuestras intenciones y oremos de una manera especial por la Iglesia con confianza y esperanza presentemos nuestras súplicas a nuestro Padre Dios que es justo y misericordioso respondiendo Padre bueno escúchanos Padre bueno escúchanos por el Papa los Obispos los Presbíteros los Diágonos y por todos los bautizados para que desde la libertad y el amor que Dios les concede puedan ser siempre servidores de la verdad la justicia y la paz oremos Padre bueno escúchanos por los gobernantes de todas las naciones para que conforme a la autoridad que tienen respondan con honestidad a su compromiso de trabajar por el progreso de los pueblos oremos Padre bueno escúchanos por todas las familias del mundo para que se conviertan en verdaderos espacios de encuentro en los que prime la armonía el diálogo y el respeto oremos Padre bueno escúchanos por los enfermos y los que sufren por diferentes circunstancias para que tengan siempre la medicina para sus dolores y la voz cercana que los anima a luchar por la vida con esperanza y alegría óremos Padre bueno escúchanos por quienes participamos en esta santa eucaristía para que mantengamos encendida la llama de la fe en nuestros corazones y estemos siempre dispuestos a seguir a tu hijo Jesucristo que es camino verdad y vida óremos Padre bueno escúchanos cada uno hacemos nuestra oración personal vamos a pensar en esta comunidad en este departamento oremos por todos los que se dedican a los medios de comunicación caminando caminando con Jesús para que cada día a través de estos medios podamos llegar a muchos más hermanos especialmente a los enfermos a través de la eucaristía pero no solamente a los enfermos sino a todos aquellos que están alejados todo esto te lo colocamos a ti a ti lleves y reinas por los siglos de los siglos amén amén Una esplida dorada por el sol, el racismo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma con dolor, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Oran, hermanos, para que este sacrificio, mis de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señoras y señores, la razón para nuestro reino de todas sus santidades. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo, adquiriste para ti un pueblo de adopción, conceda un propicio a tu Iglesia, los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con nuestro Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos ordenado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación dar gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste a tu Hijo, que nos enviaste al Redentor, para que compartieran toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Y para amar así en nosotros los que amabas en tu Hijo, con su obediencia fuimos restablecidos, en los dones que por desobediencia habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos diciendo. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Osana, 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 bendito es nuestro Dios. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Osana, osana, bendito es nuestro Dios. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, queridos hermanos, oramos en acción de gracias por los cumpleaños de Núriz Pérez, Miriam Arraso y todos nuestros hermanos que están enfermos. Oren en este momento. Es el momento de la consagración. Es el momento del gran milagro eucarístico. El pan deja de ser pan para convertirse en su cuerpo y el vino deja de ser vino para convertirse en su sangre. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, lo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminaba la cena, tomó el cáliz, lleno de vino, que dio gracia, se los pasó y les dijo, Tomad, bebéd todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. hagamos oración de contemplación, con Jesús sacramentado, aquí estamos, Señor, oramos por las necesidades particulares, oramos, Señor, oramos, Señor, por los enfermos, oramos por las familias, oramos, Señor, especialmente, por aquellos que se han alejado. Atráelos, Señor, a tu casa, bendícelos, Señor, levanta y unge a los enfermos para que te sirvan y para que te alaben, Padre amado y bendito. aquí estamos contemplándote bajo la especie del pan y del vino, del cuerpo y de la sangre para que transforme nuestras vidas. Nos ayudes, Señor, a vencer los miedos, los temores, las angustias. Tómanos en este momento, Señor. Tómanos, Padre. Tómanos a tus hijos. Este es Jesús, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de su hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracia, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de la iglesia y reconoce en ella la víctima por tu emulación que hiciste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos del Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de auxiliadora de los cristianos, la Virgen del Socorro, los apóstoles Pedro y Pablo, y todos los santos por tu intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina por toda la tierra. Tu servidor, el Papa, Francisco, nuestro Obispo José, al orden epistopal, a los prepíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que has congregado hoy en tu presente. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Ana Isabel Escorcia, Guillermo Ramón Aguas, Emiliana Mesa Erasco, Alfredo Perna Acosta y todas las ánimas benditas del purgatorio. Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. fieles al mandato del Señor y siguiendo sus enseñanzas vamos a orar todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los malos. Concedo la paz en este día, para que, Dios Padre Omnipotente, y vamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz, que quites el pecado, que quites el pecado, daos la paz, que quites el pecado, daos la paz, cordero de Dios, cordero de Dios. Este Jesús, dichos son nosotros invitados al banquete de boda del cordero. Amén. 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 Yo no puedo recibirte, guardar te y hacerte parte de mí. Si eres mi Dios, tan pequeño en este pedazo de pan, bendita Eucaristía, bendito Señor. Adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor, bendita Eucaristía, bendito Señor. Ya no soy yo quien vive, sino eres tú quien vive. Amén. 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 Me quedé sin vos Y pensé para mí Me pondré en sus manos Manos de madre Me dejé sin vos Y tú, María Hazme música de Dios Y tú, María Afina tú las cuerdas de mi alma Aleluya Aleluya Aleluya